... ...Juguetea... ...¿Cuál traerás tú? En primer lugar quiero felicitar un año más a Telecartagena... ...por esta iniciativa donde la Confederación... ...tene años participando, una iniciativa muy solidaria... ...en la que un gesto de unos pocos hace felices a muchos niños... ...en segundo lugar también se acerca un nuevo año... ...y yo quiero desear a todos los empresarios de la comarca de Cartagena... ...pues que en este año que viene cargado de retos... ...pero también de oportunidades... ...pues que tengan un próspero 2018... ...seguramente el esfuerzo, la dedicación... ...la ilusión... ...y seguro que las mejores decisiones de nuestros empresarios... ...nos llevarán a los mejores éxitos en el nuevo año... ...y también a todos los cartageneros... ...desearles una feliz Navidad... ...y un próspero año 2018 para todos.